...y hasta de esa panita. No se referimos a la popular y excéntrica cantante Lady Gaga, que en el mes de octubre se estará presentando por primera vez en concierto en la isla. Pero ya en varios países, como en Indonesia y Filipinas, grupos conservadores han provocado fuertes protestas en contra de la presentación del espectáculo Born This Way, Voltour, por considerarlo vulgar, indecente y perturbador. Aquí en la isla, la pastora Wanda Rolón, realizó unas expresiones de rechazo contra este espectáculo. En sus conciertos de Lady Gaga, tiene ritos que son ritos que son totalmente satánicos. En parte de sus videos la vemos claramente. Sabemos que lo que conocemos es lo que es, lo que es, lo que es, lo que es, sabemos que son ritos iguales totalmente satánicos. Adicionar a eso, sabemos que este país está trabajando por situaciones muy difíciles. En un tiempo donde estamos atravesando crisis de valores y lo que nosotros los pastores lo que entendemos que no abonan a los valores fundamentales de este país. La líder religiosa utilizó las redes sociales de Facebook para expresar su oposición, publicando en su página una imagen de un letrero que lee no a Lady Gaga en Puerto Rico, junto al siguiente comentario. Son muchos los que se expresan en contra del contenido altamente destructivo para la juventud. Si tú también estás en contra de que se siga minando nuestros jóvenes, Puerto Rico, exprésate. Nuestra lucha espiritual no es una lucha personalista contra nadie, ni contra ningún productor, ni mucho menos, porque Penedoño ha hecho otro tipo de eventos y nosotros no nos habíamos levantado la voz, sino que nosotros levantamos la voz realmente cuando hay situaciones con algunos personales que entendemos que no abonan nada bueno en este país. Según el pastor de la Iglesia Centro Cristiano Ciudad de Refugio en Curavo, la figura de Lady Gaga es una provocación hacia el mal. No promueve los valores y pone en riesgo la moral. Tratamos de tener una reacción de la compañía productora del espectáculo de Lady Gaga aquí en la isla. Las oficinas de José Pepe Dueño, pero los esfuerzos fueron infructuosos. Mónica Candelaria para Guapa a las 4.